RCG Noticias Al menos seis personas participaron en la privación de la libertad de un empresario de Arteaga. Sin embargo, solo se ha logrado la detención de dos de ellos. Uno, en el operativo para el rescate del empresario Gacero y otro más, fue detenido al cumplimentarse una orden de aprehensión, según lo detalló el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara. Se solicitó ante la autoridad jurisdiccional la orden de captura contra dos personas, una de las que ya se encuentra cumplimentada ayer por la noche, quedando pendiente una más. Asimismo, se investiga la probable participación de dos personas en este evento, distintas a las que les fue librada la orden de captura. Indicó que desde el domingo quedó interpuesta la denuncia correspondiente, luego del rescate del empresario identificado como Jesús N., quien además se encuentra en buenas condiciones y con custodia permanente. Comentó que los plagiarios habrían pedido un rescate. Sin embargo, se reservó el monto que solicitaron, pues no fue concretado el pago. Desde luego, la carpeta de investigación fue iniciada una vez que se recibe el reporte del 911 respecto a la privación de la libertad del empresario por parte de sus dependientes de uno de los locales de expendio de gas. Reveló que uno de los implicados es investigado por otro secuestro en la región Laguna, aunque este aún se encuentra prófugo. Finalmente descartó que los plagiarios tuvieran algún tipo de relación laboral con la víctima. Con imágenes de Gerardo López, informó para RCG. Ana Ponce Gracias. Gracias.